¿Qué es la Federación Colombiana de Municipios? Llegar a los municipios en Colombia, fortaleciendo la capacidad de gobernar bajo esquemas de inclusión, de participación, de transparencia, de mejor manejo de lo público en lo local, bajo la premisa de que tenemos que trabajar mucho más de la mano con las comunidades de estos municipios, que hoy por hoy han sido beneficiados por el programa de CISAL, pero que a través de las plataformas de la Red de Alcaldesas por la Democracia y la Paz y la Red de Municipios en Entornos Mineros, hemos logrado llegar a muchos más municipios en Colombia, hemos logrado hacer una mayor participación, una mayor incidencia en temas muy importantes, tanto en lo que tiene que ver con el tema de género y la participación activa de las mujeres en los diferentes escenarios de poder, como el tema que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales de manera responsable, de manera concientizada en el manejo de lo ambiental, en el manejo de lo público. De manera que yo creería que hoy por hoy el programa de CISAL ya ha aportado muchísimo, no solamente en Colombia, sino también en Perú, donde trabajamos muy de la mano a través de transferencia de conocimiento y de compartir las buenas prácticas, tanto del país Perú como del país Colombia. Así que para nosotros desde la Federación Colombiana de Municipios es muy importante participar de este proyecto, participar de este programa y seguir afianzando mucho más nuestra labor y nuestro rol en los municipios de Colombia.